Chiburre, es bebé, está en chí Animation. Chiburre, es bebé, está en chí imaginar. Gracias. Cuentos estamos contigo, Perú. Son bien mis pequeños colores Están mis amores Por un rico perú Por un rico perú Por un rico perú Por un rico perú Unido a la puta Unido a la sierra 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 La vida y cuando yo muera, desde la tierra, consigo, consigo Perú, consigo Perú, consigo Perú, consigo Perú.